Lo que primero toca en este orden sería la valoración de nuestra feria, de nuestra recientemente terminada Feria de San Agustín 2013. En cualquier caso, desde el Partido Popular, tenemos que lamentar que una vez que esta feria se ha desarrollado, pero afortunadamente sin incidentes graves, sí que lamentamos la apatía, la desidia, la falta de coherencia, de determinación, de valentía y de capacidad de gestión del Partido Socialista en el Gobierno, en el Ayuntamiento de Linares. Y esta acusación perdería toda su contundencia y todo su valor si no viniera argumentada y avalada por un montón de pruebas que a continuación les voy a relatar. Concretamente, hemos estado en los días de feria, tal y como nos habíamos comprometido, en la calle, hablando con la gente. Decíamos que solo entendíamos la política desde la posición de la plaza pública de compartir y vivir de forma cercana con los ciudadanos de Linares, que es en este motivo a lo que nos debemos y por lo que estamos intentando mejorarlo a situación en la que está la ciudad de Linares. Para empezar, a modo de resumen, diría que desde el Partido Popular hacemos una valoración objetiva y es que la feria de San Agustín se está disolviendo como un azucarillo en la incompetencia, la desidia del Ayuntamiento de Linares. Vamos perdiendo fortaleza día tras día y si esto no se remedia en sucesivas ediciones, nos veremos abocados a que la feria de Linares, una de las más emblemáticas, más representativas de toda Andalucía, se vea diluida, como decía antes, como un azucarillo a una mera feria de barrio de cualquier ciudad importante. Y esto, como le decía antes, apenas tiene valor si no viene contrastado y avalado por la cantidad de argumentos que les voy a dar a continuación. En primer lugar, decir que sabemos, conocemos y desde el Partido Popular de Linares somos sensibles a la situación económica que están atravesando todas las administraciones. No en vano gobernamos el Partido Popular en más de un 80% de todas estas, por lo que comprendemos las dificultades económicas intrísecas a la gestión municipal. Pero también no es menos cierto que cuando un equipo de personas, hombres y mujeres, asumen con responsabilidad, con valentía, con originalidad, con capacidad de entrega, de sacrificio y de generosidad a proyectos importantes de la ciudad, estos se pueden acometer, no es necesario siempre el dinero, sino implicar de forma importante y generosa a los ciudadanos para que esto a su vez den lo mejor de ellos mismos. Esto es lo que ha ocurrido en la feria de San Agustín. Diez a los ciudadanos de Linares, diez a las mujeres y los hombres de Linares que se han borcado en la calle compartiendo lo poco o lo mucho que tenían para contribuir a ratificar el esplendor de antaño de nuestra feria. Suspenso, reiterado, al Ayuntamiento de Linares. Suspenso, porque no han sido capaces de generar ninguna novedad en torno a nuestra feria que hubiera inyectado mayor capacidad festiva, económica, social, de repercusión y lo que me parece más importante, de venta y puesta en valor de la ciudad de Linares. Con la feria de Linares conocemos perfectamente todos como tenemos un escaparate magnífico para extrapolar nuestros valores, nuestra manera de actuar, nuestra manera de trabajar. Se produce una vez al año y el esfuerzo merecía la pena. Y hemos observado perplejos como no se producía ninguna novedad. Más bien las que estaban consolidadas han funcionado a luz de vela, de forma muy tímida, muy apagada y no se ha sido capaz de generar cosas nuevas, atractivas, que hubieran inyectado, como he dicho antes, al menos la sensación y el esfuerzo que se está trabajando en otras cosas, como podrían ser la creatividad y la innovación. Han sido tantas las deficiencias que he tenido a bien traer testimonios de algunas de ellas. Concretamente, pensamos que gran parte, por la mala suerte que hemos tenido en nuestros días, cosa que se escapa totalmente del control del Gobierno y otras, como decía antes, por la incompetencia han ocurrido muchas cosas. El primer día, concretamente, el 27, apagones reiterados de luz. Esto trajo aparejado que la cabargata se desluciera en un tiempo importante, grave, pero no es lo más grave. Lo más grave es que las atracciones mecánicas del parque de atracciones, valga la redundancia, se vieron sometidas en un apagón. Piensen ustedes qué te tiene que dar en el cuerpo cuando estás encima de una atracción y se apaga. Primer caso. Segundo caso. Patente denuncia de que no existe ni una sola papelera en el recinto ferial. Si queremos ciudadanos limpios, formados, que cuiden de lo público, tendremos que darle los instrumentos convenientes para que el recinto ferial, cada mañana, amaneciera en la mejor de las circunstancias. Denunciamos que no hay ni una sola papelera en el recinto ferial. Creemos que también sería muy importante haber tenido la capacidad, la ilusión, de haber generado algún tipo de actividad en el Paseo de Linarejo. El Paseo de Linarejo es, bueno, no me importa decirlo, para mí el más bonito de toda Andalucía y de toda España, pero siendo más objetivo de los más bonitos de toda España. Y es paradójico, por no decir doloso o grave, que esa magnífica avenida sombreada esté exenta de actividad, de luz y color, como hubiera sido muy recomendable en nuestra feria. Sabemos que vivimos momentos de austeridad, pero a veces el pueblo, la determinación y las ganas, como decía antes, es capaz de llenar todos esos huecos que desde la Administración no se puede hacer por falta de recursos económicos. La dejadez, la apatía con que el Gobierno municipal socialista ha abordado esta feria, me parece, o nos parece desde el Partido Popular, muy grave. Esta es una prueba de cómo se encontraban las alcantarillas del Paseo de Linarejo el día 29 de agosto. La foto es mala, pero se ve, se ve perfectamente como está totalmente destrozada, de forma que esto lleva implícito, ya es que salen personas mayores, niños, esto podría conllevar algún accidente no deseado. Traigo también pruebas de cómo normalmente cuando se hacen ferias en otras ciudades importantes, como los Linares, lo primero que se cuida es la visibilidad de la ciudad. Desde el Partido Popular denunciamos la dejadez y el abandono que sufren los jardines de Linares. Tengo una foto aquí también, pero es tan mala. Bueno, se ven, pues, huecos en el cerfe, setos mal cortados, bueno, muy mal. Pero es tan fácil como esta mañana mismo coger usted de las cámaras y van y lo ven. Las aceras sucias, residuos de animales. Esto es tan fácil como por la mañana coger una manguera y limpiarlo. Tenemos que pensar qué imagen queremos vender de Linares. Y esta no es la mejor imagen de Linares. Yo les digo, donde se han desarrollado los conciertos, los rótulos llevan así diez años. Es verdad que ahora estamos más pobres, eso es verdad. Pero es que esto, en épocas de mucha abonanza de la ciudad de Linares, esto estaba así. No se podría hacer un esfuerzo e intentar arreglarlo con poco dinero, tan fácil como coger unos tablones y pintarlo. ¿Vale eso mucho dinero o es que hay mucha lasitud, mucha apatía, mucha desidia en este gobierno socialista? Esto ya, señores, no tiene nombre. Esto es un auténtico estercolero. Aquí habrá que hacer una concienciación de qué es lo que está ocurriendo. ¿Estamos habilitando y arbitrando medidas que no den esta imagen deplorable de Linares? Esto es solo parte. A título anecdótico les voy a contar algunas cosas que nos han contado en la calle. La banda de música se dirigía para uno de los festejos taurinos. Por cierto, dos, la primera vez en la historia que solo ha habido dos festejos taurinos en la real feria de San Agustín de Linares. Y no ha pasado nada. Yo recuerdo otra época en la que yo, bueno, creo que estoy hablando con conocimiento de causa, porque tuve el honor y el privilegio de ser concejal de festejo en la etapa que gobernó el Partido Popular en la ciudad. Yo recuerdo cómo desde todas las peñas taurinas, la ciudadanía en general, los ciudadanos en general, protestaban cuando aquí a Linares no venía lo que entendíamos que la fiesta taurina de Linares merecía. No olvidemos que somos plaza histórica y emblemática de toda Andalucía. Por no caer en la pedantería de decir que de toda España. Dos festejos taurinos. Pues cuando nuestra banda, que iba a la feria, perdón, al coso de Santa Margarita, se dirigía formando un pasacalles, como viene siendo tradicional en la ciudad, tuvo que dispersarse la banda porque no había policías locales que controlaran la marcha de esa banda. O sea, tuvieron el foráneo que venga a nuestra ciudad y vea eso, dice, bueno, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Otro fallo importante. La salida de los conciertos, la primera, la de Rafael, un poco mejor, la salida de los conciertos de Pablo Alborán, catastrófica, desastrosa. ¿Dónde ha estado la coordinación? ¿Dónde ha estado la puesta en valor de nuestra feria de San Agustín 2013? ¿Qué estamos haciendo con nuestra feria? Que, como decía antes, el escaparate más importante que tenemos de cara al exterior, sobre todo de la comarca, para que luego vengan a compartir con nosotros de nuestros comercios, de nuestra gastronomía, de nuestros servicios. Se está pundiendo en toda la comarca que Linares se está hundiendo, que Linares se está apagando. Y los linareses tendremos que volver a coger la antorcha, los linareses tendremos que volver a coger la punta de lanza que vuelva a colocar a Linares, al menos en la lucha donde reivindicamos desde el Partido Popular que nos corresponde. Bueno, ya cosas puntuales. Camiones mal aparcados, que han sido auténticos vertederos, por no decir de excrementos de las personas. El olor insoportable, incluidas las inmediaciones del teatro. Huecos importantes en el parque de atracciones. Tanto trabajo cuesta ir a otras ferias importantes de Andalucía e intentar convencer a los feriantes que vengan. Yo recuerdo lo que costaba aquello. Yo recuerdo, pero se hacía. Se hacía. A lo mejor es que hay que darle facilidades a esos feriantes. A lo mejor, no sé, no estamos en la cuestión directa. Yo digo lo que, por ejemplo, yo hubiera hecho. Yo hubiera hecho. Algunas personas que han venido a nuestra ciudad en representación o a representar cualquier... Bueno, me voy a referir concretamente al pregonero, uno de los pregoneros de las Tarantas. Se encontró solo, desatendido y abandonado en nuestra ciudad. Lamentable. Desde el Partido Popular le hemos transmitido a este señor nuestras excusas y le hemos dicho que lo lamentamos mucho que estas situaciones se sigan produciendo en Linares. Bueno, tendríamos que enumerar muchas más, pero de momento esto me parece lo más significativo, lo más relevante. También quiero transmitir que desde la responsabilidad de este partido es verdad que en comisión se ha trabajado conjuntamente con el equipo de gobierno y todas aquellas cosas que se nos han planteado, que entendíamos que eran importantes, se han aprobado. Pero también queremos afirmar categóricamente desde el Partido Popular que hay otras formas de hacer las cosas. Y es con ímpetu, con capacidad de sacrificio, de trabajo, estando muy atento, dedicándole a esto muchas horas, mucha generosidad y mucha capacidad de convencer y de persuadir. Lo fácil es hacer lo que se está haciendo, implicarse al mínimo, el gobierno está agotado, como decía antes, está deslucido, y lo fácil es decir que no tenemos dinero y que por eso no hacemos las cosas y que el poco dinero que tenemos se lo dedicamos a las personas que más lo necesitan. Efectivamente, tenemos que dedicarle todo lo que podamos y más a las personas que más lo necesitan. Pero también contribuimos a que lo necesiten cada vez menos personas si somos capaces de habilitar recursos, actitudes y aptitudes para mejorar la situación de Linares. Este partido que represento y en el que estamos implicadas muchas personas de buena voluntad, que venimos a contribuir con lo mejor de nosotros mismos a nuestra ciudad, no se va a callar absolutamente ni una sola cosa que entendamos que tiende a mejorar la gestión del gobierno socialista que está gobernando nuestra ciudad. Porque entendemos que desde el silencio también se es cómplice de la desidia y de la angustia que está atenazando Linares. Por mi parte... Dejarse de esta feria porque esta feria ha sido como la anterior, una más, una más de las ferias de Linares a las que nos está acostumbrando el Partido Socialista y digo una más porque es la desilusión a la que nos vienen acostumbrando a los ciudadanos de Linares porque cuando vas al recinto ferial y ves que las casetas están vacías que allí hace un sol insoportable porque no hay ni una sombra desde que se quitaron los toldos, que yo no sé por qué los toldos se quitaron cuando había un consenso entre todos los grupos para que hubiera esos toldos, incluso se pusieron, se puso riego, no sé si ustedes se acuerdan, para que hiciera más fresquito. Pero sobre todo, y me voy a referir al recinto ferial, el recinto ferial es desastroso. La organización del recinto ferial es desastroso. Si ustedes entran lo único que ven es atracciones mecánicas. Las atracciones mecánicas que ocupan casi todo el recinto ferial es verdad que ha habido huecos importantes, ausencias importantes de atracciones y que año a año va a haber muchas más ausencias porque la feria de Linares está dejando de ser atractiva. Y no podemos estar callados asintiendo de este modo en que esta feria decaiga y muera, como le estamos viendo. Le estamos viendo un final a nuestra feria y queremos que, de una vez por todas, el equipo de Gobierno pues también se deje asesorar por los demás grupos porque hay veces que no acepta sugerencias y ahora les voy a decir algunas cuantas que hemos aportado desde el Partido Popular y que en ningún momento han querido aceptarlas. Pero sí es verdad que el recinto ferial se ha convertido en un parque de atracciones porque casetas de feria como tal hay 16. Bueno, en este caso 15 porque una que está donde lo que son casetas de feria es una caseta de comida. A eso no se le puede llamar caseta popular como a lo que te veníamos estando acostumbrado. Pero, ¿por qué digo que está muriendo también el tema de las casetas? Porque el precio de las casetas es desorbitable. Las casetas son 2.000, 2.100 euros, creo que este año ha subido un 5%, unos ciento y pico euros las casetas. Ya pagaban el año pasado 2.000 euros, ya 2.100 euros me parece ya abusivo. Pero ya no es solo el precio. Es que una hermandad, una asociación, una entidad para poner una caseta tiene que pagar los seguros de responsabilidad civil, los aseos, el guarda de seguridad, el boletín de la luz, la fianza de la limpieza. Bueno, una cantidad de condiciones que al final se ponen en un millón de pesetas. Un millón de pesetas con el que tú ya estás cargando a tu hombro para que luego realmente la afluencia de públicos sea menor. Es decir, las pérdidas son cuantiosas y estamos viendo cómo las casetas de ferias se están convirtiendo en paz. Es decir, son unos paz en un ferial que están perdiendo lo que es la tradición de nuestras casetas de ferias que el ayuntamiento ni les exige ni les exige que cumpla las condiciones mínimas para que eso parezca una caseta de ferias, sino que parece un paz oscura, que tú entras en una caseta que está oscura y dices esto no es una caseta de ferias tradicional, de hecho, en otras tradiciones anteriores siempre se han exigido unos condicionantes mínimos, que la caseta de ferias parezca una caseta de ferias, que esté decorada con símbolos tradicionales, no voy a decir que tiene que ser exactamente en unas normas, pero decir que guarde una estética para que no perdamos nuestras tradiciones. Es que entramos en paz. ¿Pero por qué está ocurriendo eso? Porque desde el ayuntamiento, desde el equipo de gobierno socialista, no se están preocupando en ver qué es lo que le está pasando a esas personas que montan esas casetas. Porque cuando empiezas con esos gastos tan cuantiosos, sin que el ayuntamiento dé su brazo a torcer en bajar un poco los precios, pero ¿por qué el ayuntamiento no ha bajado los precios? Pues porque hemos ido a coger unas casetas que valen un voto sí, que son carísimas, que ya el montaje, el desmontaje y lo que es el alquiler de las casetas es carísima. Antiguamente, si ustedes recuerdan, poníamos otro tipo de casetas, eran más pequeñas, las montaba el ayuntamiento y el costo no era el mismo. Pero en fin, todas esas cosas tenemos que mejorarlas, pero año tras año estamos viendo que vamos a peor y no estamos haciendo nada para mejorar. Y esos son los puntos de debate en los que tenemos que entrar, en las comisiones, en los plenos y donde sea necesario para evaluar la feria de San Agustín, que era una feria de las más importantes de Andalucía y ahora, como está diciendo mi compañera, se va a convertir cualquier día en una feria de un barrio más, de una ciudad normal. Y nosotros creemos que es importante. Hay quejas de los que montan las casetas en cuanto a la música, porque las atracciones tienen el volumen tan alto que no se oye ni la música de las casetas. ¿A quién se le ponen los limitadores de la música? Se le ponen a las casetas. Y a las atracciones de feria no se le ponen limitadores. Esas son cuestiones que hemos debatido en las comisiones y que todavía no se ha hecho nada porque eso varía un poco. ¿A quién se le sanciona? A las casetas, pero a las atracciones, a los caruseles, como se dice vulgarmente, pues no se les dice que baje un poco los decibelios. Dicen que hay un regulador que es para todos, pero yo creo que eso no es cierto. Porque cuando tú entras al ferial, lo único que escuchas es la música súper elevada. Eso tiene que ser hasta malo para la salud acústica de las personas, de las atracciones de feria. Cuando las casetas, pues ellos intentan llamar la atención subiendo también el volumen. ¿Qué pasa? Los sancionan y encima no tienen afluencia de gente. Porque hay veces que lo único que culpa la música es las atracciones que tienen enfrente. Pero es que la organización de lo que es la feria es que solo hay atracciones. Es que si ustedes ven lo que les he dicho, hay una fila antiguamente en el recinto antiguo, que se supone que era más pequeño, había dos filas de casetas encontradas, una enfrente de la otra. Lo que hacía un poco más de calor, había un poquito más de calor, de que la gente entrar y saliera de una caseta, más fácil. No que si tú quieres ir a recorrer las casetas, al final tienes que transponer a bastantes metros para ir a la última caseta. Es decir, es un poco un caos lo que es la organización del recinto, que ven, que lo están viendo, y no quieren desorganizarlo, porque ellos creen que esa organización es perfecta. Y no se dejan asesorar por nadie, ni por la cofradía, ni por los que montan las casetas, ni por los feriantes, sino que ellos tienen sus razones y ellos lo ven perfecto, pero no asumen que se pueden hacer las cosas de otra manera y mejor. Y eso es un grave problema que el Partido Socialista tiene, aparte de la apatía, de la disolución, en la que han caído en estos últimos años y que no encontramos con lo que tenemos. Me voy a referir también al tema del empleo. ¿Se genera más empleo o menos empleo? Cuanto más costo tiene una caseta, al final va a prescindir de personal, porque lo básico tienes que poner, que es las mercancías para poder dar un servicio al público que viene y los elementos decorativos, lo que tengas que poner. Realmente lo que se pierde es empleo, porque a más costo tienes que prescindir de que es del personal, te apañas con lo que tienes. Es decir, no generamos el empleo que deberíamos generar en lo que es el recinto ferial, que siempre ha tenido una generación de empleo importante, aunque sean cuatro o cinco días, pero es importante para alguien que no tiene en estos momentos a dónde agarrarse. Hay quejas de todos los tipos, sobre todo, por ejemplo, en lo que es el tema del botellón. Ustedes, cuando nos han visto, como me indiqué, dónde se podía adecuar una zona para hacerlo, que es justamente enfrente, porque hay un enorme descampado donde se podría ubicar el botellón en condiciones para que la gente joven pudiera estar realizando o tomándose allí lo que ellos quisieran. Pero es muy complicado, por lo visto, poner a un operativo dentro de lo que es en las puertas, en las inmediaciones, para que los jóvenes no entren allí. Es muy complicado, por lo visto. Es que la desorganización, el no querer actuar, es lo más fácil. Es decir, lo dejamos, lo dejamos y así vamos. Al día siguiente tiene que ir un operativo de limpieza, que eso cuesta dinero, señores. Eso cuesta bastante dinero a la ciudad. Que la empresa vaya a limpiar todo lo que se dejan dentro de los jardines, aparte de los destrozos que se causan. Porque ese jardín está en muy buenas condiciones. De los pocos que hay en Linares que estén en buenas condiciones. Y la verdad es que es lamentable que dejemos que durante la feria se destroce lo que durante todo el año se está haciendo en ese jardín. Y digo que hay muchísimas cosas que decir del tema de la feria. Por ejemplo, que la única actividad que genera el ayuntamiento es lo de siempre. Es que no se hace más. Tarantas, los conciertos, que se han hecho coincidir con los toros, que la gente no sabía si ir al concierto o a los toros, cosa que eso pierde tanto para el empresario que trae los conciertos como para el empresario que trae los festejos taurinos, pierden al coincidir. Es que la falta de previsión de las cosas hacen que al final se pierda dinero en esta feria. Que no haya la afluencia en los eventos. Luego, por ejemplo, las tarantas, tenemos los de siempre. El teatro y este año la única novedad que así he visto yo dentro de lo que aporta el ayuntamiento es los saltos de moto en las plazas de toros. Punto. Nada más. Lo demás lo generan los colectivos de la ciudad. Es que el ayuntamiento no hace nada más. Deja las instalaciones y todo se lo hacen los colectivos de la ciudad. Si no tuviéramos los colectivos que tenemos en esta ciudad tan importantes, ¿qué sería de la feria de San Agustín? Tendríamos las tarantas, iríamos al concierto a los toros el que pudiera pagárselos porque es otra de las cosas. En ferias anteriores el Partido Popular había propuesto que los conciertos fueran gratuitos y se hicieron gratuitos. Este año ha sido pagando. Este año que peor estamos que estamos en el fondo del fondo del fondo del fondo de la crisis aquí en Linares por el gobierno socialista es cuando los conciertos se pagan. Y ojo, conciertos repetidos porque Rafael ya ha venido y Pablo Alborán también, ojo. Estupendo Rafael porque es de mi pueblo y estupendo Pablo Alborán porque es un tío que se lo merece que canta estupendo y es andaluz pero que son conciertos repetidos. Los mejores, los más importantes estoy de acuerdo pero que también hay que tener en cuenta la gente de Linares que no tiene para poder ir a pagar un concierto. ¿Por qué decíamos nosotros conciertos gratuitos? Porque entendíamos que era lo más lógico. ¿Que se ha decidido que sean los más importantes los que vengan de nuevo? Muy bien. Pero dos conciertos creo que son insuficientes. Es que el 30 y el 31 y el 1 hemos estado sin nada como aquel que dice. Perdón. El 31 y el 1 hemos estado sin nada en la feria. ¿Qué actividades había el 31 y el 1? La caseta municipal, algún teatro y poco más. Eso es lo que queremos para nuestra feria de Linares. Tan pobres, tan pobres, tan pobres estamos. Pero si tan pobres estamos habrá que echarle un poco más de imaginación a esto. Habrá que buscar otra alternativa, otras cosas diferentes. Algo, algo, meter algo en el recinto ferial para la gente joven. ¿Por qué metemos a la gente joven en el Minarroz, ahí en la estación de Madrid? Perdío, allí perdío, donde no se ve. Tenemos que ubicar las cosas dentro del recinto ferial para que todo el mundo vea lo que se está haciendo y que hay movimiento dentro de la feria. No solo las casetas y las atracciones. Es que solo tenemos dentro del ferial tenemos la caseta y las atracciones. Más atracciones que casetas, por cierto. Esa es mi dolor. Estamos perdiendo la tradición de nuestra feria. Lo que era nuestra feria, con la ilusión que iba la gente a la feria del mediodía, no se va a esta. No se va a esta. Porque se pasa mucho calor. Porque allí no hay ni una sombra.